Tal y como lo informamos o se informó a través de diferentes medios de comunicación, el día de ayer, Julio, se llevó a cabo una marcha pacífica que inició literalmente, Julio, no sé si cómo las combinaste, porque te di tres. No sé si combinaste. Esta es la del final, pues. Bueno, así llegó la marcha precisamente a la Rotonda de los Hombres Ilustres de familiares, amigos, rescatistas de animales, ciclistas, amigos, familiares. De tres jóvenes, Julio, desaparecidos, no sé si fue el fin de semana o la semana pasada, donde la idea era principal, todos vestidos y ataviados con playera blanca, Julio, era referir de una u otra manera la situación que estaba pasando precisamente aquí en esta ciudad. ¿Va junto todo? Sí. Ok, ok. Y entonces, ¿por qué rescatistas? ¿Por qué incluso mascotas salieron a...? Deportistas, atletas. Sí, sí. ¿Por qué salieron a caminar, Julio? También las mascotas, porque uno de los integrantes de los desaparecidos, Julio, pues trae, al parecer, ¿cómo se llama, Julio? Una... Bueno, era también rescatista, ¿no? Uno de ellos, otro de ellos era triatleta, por eso salían los de ciclistas, no de montaña, y algunos otros deportistas. Ahí no se lanzó ni se advirtió ninguna consigna, Julio. Incluso pretendimos entrevistar a algunos de ellos, nada más un joven, incluso ni te pasé el video, pero nada más un joven de ellos decía, bueno, pues es que vamos a salir a manifestarnos de manera pacífica y a dejar en claro, Julio, yo, sin duda, a mi punto de vista, pues, que no estamos contentos de la situación que está pasando en Fernillo, pese a que las autoridades el viernes pasado, y yo lo señalaba, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Murguesa, ya me dio hambre, decía, Julio, que estaba todo... El perdiño está controlado. Sí. Suta. Entonces... ¿Por qué controles? Si, para ellos eso es control. No, o sea, independientemente de lo que tú y yo opinemos, Julio, esta manifestación, pues, dejen claro que no, ¿verdad? Que la gente no está contenta. Claro. Y que cuando a veces el INEGI, Chato, nos saca como el primer municipio de todo el país donde los ciudadanos mayores de 18 años se sienten inseguros, Julio, pues este es el claro ejemplo de lo que se refrenda, de que no es. Rafita, es que dele una adelantadita, porque, pues, aventarme 6, 7 minutos platicando, pues, pues, no, a ver, dele otra adelantada, ese es cuando salieron... Van saliendo del minero. Cuando salieron del minero, ¿sí? Dele otra adelantadota, Rafita, ya para que se fundamente en el monumento a la bandera, ¿sí? Ok. Posteriormente se dividieron. Rescatistas, Julio, se concentraron en el monumento a la bandera para formar un círculo de la paz, Julio, y otros grupos de ciclistas ganaron para lo que viene siendo la calle Hombres Ilustres, no sé dónde concluyeron, Julio. Hasta ahí estuvo esta situación de la manifestación, Julio. Yo no sé, hasta estos momentos, ninguna autoridad de carácter estatal, ni la fiscalía, ni nadie, pues, ha dicho, esta boca es mía, ¿no? ¿Cómo van estas investigaciones, etcétera, 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 Julio? Y bueno, pues, esto es básicamente... Llama poderosamente la atención, Julio, que minutos después de que salió la manifestación... Sí. O más bien, minutos antes, habían acontecido hechos delictivos, precisamente en la central de Abastos. Entonces, pues, de que, como decía Rodrigo Reyes Murguesa, de que todo está en control, y como lo decía Arturo Mayoral, secretario de Seguridad, de que todo está flanqueado... Pues no. Pues aquí queda claro... No se ve. Que absolutamente... No se ve y no se siente. No se siente.